Bueno, bueno, la charla ahora con el doctor Carlos Alonso. Buenos días, Carlos. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Hola, Fernando. No, decir que anduviéramos bien, va a ser quizá eso cuando la pandemia termine. Cuando todos estemos vacunados y cuando la angustia, el temor, la ansiedad, incluso la inquietud que hay por las nuevas cepas se atenúe o desaparezca, te voy a poder decir que estoy bien. Yo no voy a estar bien mientras Correa no esté bien, mientras la región o el país no esté bien. Y no estamos bien, no estamos bien porque las vacunas no han llegado en tiempo y forma, como se había prometido. De modo que todas las planificaciones y perspectivas que se habían armado en torno a eso, ahora hay que prolongarlas en un modo de improvisación que a mí no me gusta. Yo prefiero planificar, organizar y actuar en consecuencia y no correr detrás de los hechos, sino anticiparlos. Y eso no se ha podido porque lamentablemente no llegamos todavía al 15 o 16% de vacunados en el país cuando deberíamos estar largamente con las personas de más de 50 años con o sin riesgo vacunadas, como mínimo, como mínimo en este momento. Carlos, justamente a eso iba mi primera pregunta, casi la has respondido, pero no hace mucho vimos, incluso un spot publicitario del gobierno, todo el mundo haciendo así, 10 millones, logramos los 10 millones. Me parece que es un lindo número, 10 millones, pero me parece que, bueno, vos lo decías, ¿no? Es completamente insuficiente a esta altura. Lógicamente, y es insuficiente por varias razones. En primer lugar, porque estamos ya atravesando la segunda ola en el peor momento, en la meseta más alta que podríamos haber imaginado. En segundo lugar, porque esta segunda ola es más contagiosa, es más agresiva, y porque nos toma con las defensas más bajas en varios aspectos. Las defensas más bajas de tipo mecánico, porque hay cierto hastío en la población a cumplir con normas restrictivas o preventivas. Y por otra parte, porque el cansancio, el miedo, la angustia, la saturación que hay en la población toda y en el personal de salud en particular, hace que repercuta sobre el sistema inmunológico, provocando una menor capacidad de defensa. De manera que el tiempo que pasa agrava la situación. Esto se complica también por la cuestión de que al demorar la aplicación de las vacunas, se permite que el virus siga mutando y cada vez nos encontramos con cepas más virulentas o con más mutaciones en el mismo virus, lo cual provoca dificultades terapéuticas. Ya en la zona estamos viendo como mínimo dos cepas, la anterior, que sigue respondiendo muy bien al tratamiento, y la cepa nueva, que puede ser la de Manaus o la de Reino Unido, no se hace aquí el estudio en particular de cada caso, pero vemos cepas de mucha más rapidez de contagio y más agresividad, de modo que cuando uno quiere comenzar el tratamiento, ya el paciente está complicado. Doctor, la aplicación del empleo de Ivermectina, lo hemos charlado muchas veces, sigue manteniendo la efectividad, hablando de la nueva cepa, hablando de esta nueva ola, de esta segunda ola mejor dicho, percibís que mantiene la misma capacidad de mejorar la situación del paciente, o podría haber disminuido, hablo, te decía, nueva cepa, etc. Yo creo que mantiene su capacidad de acción, lo veo en la mayoría de los pacientes, pero también es verdad que las cepas nuevas tienen mayor agresividad, con lo cual al ser más agresivas el tratamiento es más largo y más dificultoso. De todas formas, hoy ya no es solo Ivermectina, hoy el protocolo incluye un par de antibióticos a elección del profesional, un corticoide que acompaña en la mayor parte de los casos, ahora se habla de iniciar en forma más temprana el corticoide, por lo que te estoy diciendo de la agresividad y la velocidad de avance de lo viral, una aspirineta para mejorar la circulación de la sangre y evitar el trombo, y en todo caso los antifebriles o antigripales que pudieran hacer falta, por ejemplo la abromexina. Y esto sumado a la posibilidad de nebulizaciones, no solo ante el síntoma respiratorio, sino para mejorar la oxigenación de entrada, tanto con Budesonide, que se está usando mucho, como con ibuprofeno inhalado. Si querés que hablemos de cosas positivas, también las hay. Sí, por favor. Por fin en Correa hoy hemos conformado un grupo de trabajo sólido, en donde más allá de prescribir o no prescribir Ivermectina, más allá de prescribir o no ibuprofeno inhalado, los médicos nos sumamos a un trabajo en favor del paciente, de manera que hoy el paciente elige lo que quiera hacer y el resto de los médicos colaboramos con lo que corresponda, pensando que el bien supremo a defender siempre es la salud y la vida del paciente. Que el virus sea más contagioso, más agresivo, nos ha todavía reforzado la idea de la necesidad de que el paciente vea en nosotros un solo cuerpo orgánico a favor de la salud del pueblo. Por otra parte, es importantísimo que finalmente hayamos logrado que el Ejecutivo Comunal en primer lugar, pero las instituciones que acompañan y los profesionales de la salud y personal de salud en general, en el que los incluyo a todos, incluyendo el brazo armado que tenemos con las farmacéuticas, estén todos apuntando a lo mismo, es fantástico. Hoy ya está abierto el Semeco con cuatro o cinco camas de internación, ahí está centralizado el oxígeno necesario, o sea, ya no va a ocurrir aquello que tanto preocupaba en algún momento respecto a que el paciente necesitaba oxígeno y deambulaba en una ambulancia buscando una cama para que el oxígeno se lo den en la localidad donde encontraron una cama. Hoy Correa ya tiene esto, que no es más que un lugar de contención, un lugar transitorio, pero un lugar transitorio donde hay profesionales de la salud, donde hay oxígeno y donde hay comodidad. No va a estar deambulando arriba de una ambulancia, va a estar controlado y contenido hasta que la cama esté disponible cuando sea necesario internar. Por otro lado, estamos trabajando en el tema de poder hacer radiografías en Correa, cosa que se debe estar definiendo en este momento. Y por último, centralizar la atención COVID en un solo lugar, que es el Semeco, para que tampoco el paciente tenga que estar buscando en dónde va a ser atendido o dónde puede consultar. Seguiremos con la asistencia presencial cuando corresponda y por WhatsApp o videoconferencia en el mayor número de casos para entregarle respuesta al paciente y de esa manera disminuir su angustia, disminuir la ansiedad, el temor y de esa manera también mejorar la inmunología. Vos me preguntabas sobre la acción de Ivermectina y hablábamos de Ivermectina en su aspecto terapéutico. Quiero decir que estamos notando que la acción preventiva de todo el combo que se ha implementado en Correa también tiene su utilidad. En la medida de su uso correcto, el 75% de efectividad estimada se está cumpliendo. Carlos, realmente ejemplar. Aprovecho para el charlado con otros médicos, con otros profesionales, también con gente de la comuna y gente de la sociedad italiana, para felicitar esta unión, que hace la fuerza seguramente. Como vos contabas, explicabas, no, al principio, bueno, algunas diferencias de ideas hacían que no hubiera acercamiento. Bueno, afortunadamente, no sé, ni me importa realmente quién dio el puntapié inicial, pero lo bueno es que me encontré con la sorpresa de haberlos visto en el programa de Enfoque un sábado y bueno, así enterarme de esta buena noticia realmente. Aprovecho para felicitarte nuevamente, a vos y a todos, sociedad italiana, a todos los médicos, a las doctoras, bueno, y buenísimo. El centro que está funcionando en, que podríamos llamar el Semeco o Exemeco, el sueño del... No, está bien, lo de Semeco puede seguir siendo para... Sí, cómo no me voy a acordar del querido Flaco Olivo, por supuesto que sí, vaya el recuerdo para él. El Semeco me parece que es el nombre que corresponde, incluso por una cuestión de facilidad de memoria para saber de qué estamos hablando. Si le cambiáramos el nombre ahora sería para confundir. Que siga siendo el Semeco, y te digo más, ojalá sea el Semeco que hoy es un lugar de transición, de contención momentánea para los pacientes que necesitan atención de mayor complejidad, se transforme con el tiempo, sin dejar de funcionar, en el pequeño hospitalito que Correa necesita. Ojalá, ojalá fuese así, ese es mi deseo, pero quizás sea prematuro hablar de esto en este momento. Pero no viene mal, como algunas de las instituciones de Correa insisten, también poner la cabeza en la pospandemia. Porque si nos quedamos detenidos en este momento trágico, la angustia aumenta. Si empezamos a ver que estamos en el peor momento, de manera que solo queda empezar a mejorar, y empezar a pensar para adelante, a lo mejor esa pequeña cuota de ilusión nos ayuda a sentirnos un poco mejor. Vaya también mi dolor y mi angustia por la gente que le está pasando mal, tanto porque están sufriendo la enfermedad, como en el peor de los casos, cuando han perdido un familiar. Pero miremos también hacia los costados, y vemos como poblaciones muy cercanas, como Cañá de Gómez o Carcarañá, la están pasando todavía mucho peor. Y de Rosario podríamos decir un montón de cosas, pero me voy a referir solamente a esta. Parecería ser un virus democrático, porque aquí no hay colores políticos y aquí no hay posibilidades de privilegio. Acaba de fallecer víctima del COVID después de una agonía enorme en el sanatorio Parque de Rosario. Un político respetado, prestigioso, querido, independientemente de su bandera política, a quien he tenido el placer de conocer, como era Miguel Lípez. Amigo, compañero de trabajo de uno de mis mejores amigos que me ha dado la profesión, el doctor Marcos Escajadillo, quien hoy también está trabajando con Ibermectina en Rosario y algunas localidades. Sé del dolor hoy de Marcos y lo acompaño a él en este momento, como a todo quien ha conocido y adherido a la bonomía, a la honestidad y a la capacidad de trabajo de este compañero de otro partido político, pero sumamente respetado, como es Miguel Lípez. Lípez era un tipo que, por sobre todo, era respetado por todos. Se podía coincidir con las ideas, con las formas, etcétera, pero todo el mundo coincide en la bonomía de la persona, en la honestidad, que no es poco idea. La capacidad de diálogo aún en el disenso, Fernando. El poder debatir ideas y no cerrar la cabeza por una cuestión de terquedad individual. Siempre he admirado a los políticos que han tenido por encima de sus propias ideas la capacidad de escuchar al otro aún en el disenso. Carlos, volviendo, ¿seguís recibiendo lluvia de mensajes de WhatsApp, como te pasaba al menos hasta hace un tiempito atrás, incluso de otras localidades, hasta de otras provincias, de otros países? En el día de hoy he recibido de Río Negro y de Uruguay. Y en la mañana ya llevo más de 200 mensajes recibidos. Mientras estábamos conversando, veo por la mitad de la pantalla, dado que tengo pantalla dividida, que han aparecido 40 mensajes que tengo a contestar, no interminemos esta conversación. La cuestión aquí pasa por la contención, la necesidad que el paciente tiene de una respuesta. No pasa ni por el medicamento, ni por la capacidad profesional de quien responde. Pasa por entregar una respuesta razonable, con una cuota de sensatez, de criterio médico, y otra de esperanza. Doctor, ¿en cómo es la situación, sabemos en general, por lo que venimos hablando, pero por ahí más concreta, más específica, la situación epidemiológica en nuestra localidad? ¿Lo ves? ¿O tenemos muchas personas internadas? ¿O tenemos muchas personas en aislamiento, activas? Bueno, estamos en un mal momento. De decía yo, estamos en una meseta muy alta, con lo cual solo queda comenzar a mejorar, pero prefiero que los números oficiales, que por supuesto los conozco a medias porque es muy difícil en planillar en un momento de tanta confusión, prefiero que los números oficiales los maneje el ente oficial que corresponde para no entrar en debates innecesarios cuando la idea es manejar un idioma común. El zanco de Correa está trabajando adecuadamente en eso, el zanco de Correa y o la comuna de Correa darán las cifras oficiales y yo no tengo nada que decir al respecto. Muy bien, Carlos, tengo una pregunta si no opinás lo contrario de un oyente. ¿Nos podemos vacunar si estamos tomando Ivermectina como preventivo? No hay ningún inconveniente, no hay ninguna contraindicación. El manual de vacuna del Ministerio de Salud Pública de la Nación especifica con meridiana claridad cuáles son las contraindicaciones e Ivermectina no figura. No hay ninguna contraindicación para ello. Si ha habido algún comentario respecto a alejar la Ivermectina unos días de la vacuna es para no sumar efectos adversos, para que los efectos de que la vacuna provoca, que en general son leves y absolutamente tolerables, no se mezclen con los efectos de ningún otro medicamento. Por eso se aconseja ni siquiera tomar paracetamol, tomarlo en caso que haga falta, dejar que la vacuna actúe limpiamente y que podamos individualizar cuáles son los efectos adversos que la vacuna pueda provocar en los dos o tres días siguientes, que repito, en general son muy leves. Hoy para algunas de las vacunas en particular, lo informarán los expertos, es conveniente tomar una aspirineta unos días antes y durante varios días después. Pero eso ya será informado en el lugar que corresponde, en el momento oportuno y de acuerdo a la vacuna. Carlos, y otra pregunta que me parece que está en el mismo tono. ¿Cuánto tiempo antes de la vacuna hay que dejar Ivermectina? Bueno, la estaba respondiendo, prácticamente la misma. Sí, yo creo que es la misma pregunta. Muy parecida. De todas formas, repito que si bien lo ideal es que no choquen los efectos de cada uno de los principios activos, el de la vacuna y de Ivermectina, puedo agregar lo siguiente. Ivermectina tiene un efecto viricida, o sea, mata al virus. La vacuna es a virus muertos, virus inactivados, de manera que un virus no se puede matar dos veces. Ivermectina no podría actuar en contra del efecto de la vacuna, atendiendo a que el efecto no tiene nada que ver con lo que estamos colocando. En fin, esto es una cuestión quizá muy específica en cuanto a la acción de la Ivermectina como antiviricida y el mecanismo de acción de la vacuna, que es a virus inactivado o muerto. Pero es claro que Ivermectina no podría actuar matando dos veces un virus. Eso es una cuestión de razonabilidad. Por fuera de eso, repito, es preferible no juntar efectos adversos por pequeños que sean de uno u otro medicamento para no confundir aquellos que son propios de la vacuna y poder actuar como corresponde. Pasados tres o cuatro días de la colocación de la vacuna, bien se puede tomar alguna dosis de Ivermectina hasta que a los 21 días de vacunada de la persona, la vacuna ya genere inmunidad y Ivermectina ya no sea necesario. Sigo aconsejando, sí, carragenina de uso nasal y bucal para colocar una especie de barbijo adicional mecánico e interno que ante la salida social evite el contagio. No nos olvidemos que la vacuna evita complicaciones, evita letalidad, esto está absolutamente demostrado, pero no evita absolutamente el contagio. El presidente de la nación es el mejor ejemplo en este sentido. Ahora, cuando escucho algunas voces contrarias a la vacuna, hay argumentos para rebatir a quienes dicen que la vacuna no. Yo sostengo que la vacuna sí, categóricamente sí. Si no miremos a Israel, un país que ha logrado ser vacunado con una dosis, el 100% de los habitantes y ya van por la segunda dosis, algo así como la mitad de los habitantes y ha tenido días enteros en que ya no tiene fallecidos gracias a eso, eso solo me da la pauta de la utilidad de la vacuna. Por otra parte, en las personas vacunadas que me han consultado, yo solo he visto síntomas relativamente leves y no he visto grandes complicaciones. Doctor, un par de preguntitas cortitas y Carlos dejo seguir trabajando. Las personas que han superado el COVID-19, ¿han quedado, por lo general, han notado que han quedado secuelas importantes o recuperables, no recuperables? En esta segunda ola de coronavirus, lo primero que estoy notando es que suele ser más rebelde el cuadro y demora algo más en salir adelante en días. Los síntomas persisten más tiempo. Los síntomas respiratorios son más difíciles de combatir. Pero con respecto a la secuela, hay un porcentaje de pacientes, no todos, hay un porcentaje de pacientes que hace secuelas, por lo cual hoy es aconsejable, luego de padecer COVID sintomáticamente llamativo o que tiene una prolongación de síntomas mayor a los 7, 8, 10 días, hacer un examen post-COVID tipo chequeo para ver si ha quedado alguna secuela. Las secuelas que estamos viendo en un 10% de los pacientes aproximadamente recuperados son de índole respiratorio, con alguna tos que se hace muy rebelde, a pesar de que no contagian, siguen con tos rebelde. Alguna secuela de índole cardiológica, con algún tipo de arritmia o miocarditis que pasa con el tiempo, pero que es conveniente chequear y tratar. También hay secuelas de índole corporal, como por ejemplo la fatiga, el cansancio, que persiste muchos días más de una vez recuperado el paciente, un cansancio que hace que el caminar a una cuadra obligue a tomar asiento unos cuantos minutos, porque si no aparece la agitación, y no estoy hablando del padecimiento del cuadro, sino con posterioridad al padecimiento del cuadro. Y también vemos secuelas de índole doloroso y neurológica. Las neurológicas son secuelas que se manifiestan a través de una menor capacidad de concentración, una dificultad para descansar y también alguna falta de memoria. También secuelas reversibles en la mayor parte de los casos, pero que ameritan en ese chequeo post-COVID la consulta con el especialista. Estamos en presencia de un virus complicado. Creo que aquí, cuando leo periódicos o escucho programas de radio, no de la jerarquía del tuyo, seguramente Fernando, pero programas de radio de otras localidades, veo que se está comenzando una casa de brujas. O sea, se está intentando encontrar al culpable. El culpable político, el culpable sanitario, el culpable del contagio, el culpable es la gente que no cumple, o el culpable es el político que no hace, o el culpable es el político autoritario que hace demasiado. No, el culpable es el virus. Tenemos un virus sumamente complejo, muy difícil de tratar y de combatir, y que se está haciendo un esfuerzo enorme para ganarle. Yo sí soy crítico con respecto al manejo de la pandemia a nivel nacional, creo que sí es una promesa con respecto a vacunas que no se ha cumplido, y creo que se han excedido las medidas de restricción en un principio, y ahora que más falta hacen, la gente está agobiada, hastiada, y no se cumplen como se debiera. Soy enemigo del autoritarismo, apelo a la conciencia social, pero observo que en esta cuestión también existe un fracaso moral de la sociedad en su conjunto, que hay una buena parte que no ha tomado conciencia de la necesidad de cuidado, no para cuidarse uno mismo, si no se tiene respeto a sí mismo, pero sí para cuidar al otro. Porque el otro es papá o mamá, los chicos jóvenes, el otro puede ser el abuelo, es los más jóvenes aún, o el otro podemos ser nosotros, aquellos que ya cumplimos largamente la sexta década, y estamos en una situación de mayor fragilidad que el resto. Pero hay una falta de conciencia en un grupo de la población, que quizá necesite ser aconsejada, aconsejada de modo paternalista y de buena manera, pero aconsejada colocando el límite en el lugar donde corresponde. El límite es la salud del otro. No, decía, el límite es la salud del otro. Perfecto, Carlos. Hablando de edades, ¿se ha dado en personas más jóvenes en esta segunda ola? Sin duda. Sin duda, y no solo se ha dado la enfermedad en personas más jóvenes, sino que se ha dado más grave, y lo vemos incluso en los pacientes en terapia intensiva. Las edades de terapia intensiva ya no son de 65 o 70 para arriba. Ahora en terapia intensiva hay personas de 37, 53, 59, 60, y son datos del día de ayer lo que te estoy dando, y no muy lejos de Correa. Claro que sí. Quizá esto tenga que ver también con la vacunación que se ha hecho en las personas de mayor edad, que están a salvo de las complicaciones más graves. Pero sin duda que el virus en esta segunda ola, por el tipo de cepa de Manaus o Reino Unido, mucha más contagiosa y agresiva, ha pegado con fuerza en la población cercana a los 30 años. Carlos, ahora sí, la última, y te agradezco muchísimo esta comunicación. ¿Aconsejás entonces, lo dijimos, pero me gustaría reiterarlo, ¿aconsejás la parte preventiva de la ivermectina que vos mencionabas, que se combina hoy día con otros elementos? Sí, lo aconsejo rotundamente. No tenemos mayores herramientas, esta es una, y tiene un porcentaje de eficacia alto. Lo confirmaba hace muy poco, cuando en un webinar, en donde fui invitado por el Ministerio de Gobierno y Salud de la provincia de Tucumán, la directora de Investigaciones del Ministerio de Salud de Tucumán, la doctora Peral, puso de manifiesto en ese webinar que compartimos, sus resultados en prevención y profilaxis con ivermectina, mostrando resultados altamente satisfactorios. Lo mismo en ese mismo webinar, estuvieron el doctor Héctor Carvalho y el doctor Hirsch, prestigiosísimos, infectólogo uno, profesor de medicina interna el otro, creadores del protocolo IDEA y del protocolo IBERCAR, que es ivermectina más carragenina, y defensores de la aplicación del mismo, con datos sumamente positivos respecto a la eficacia de su aplicación. De manera que sí la recomiendo, con el fundamento científico de estudios locales e internacionales, que hablan del efecto preventivo. Aún cuando el efecto preventivo sea del 75%, no del noventa y tanto, como prometen algunas vacunas, mientras esperamos la vacuna, me parece que es una de las pocas herramientas que ayuda o a evitar el contagio o a disminuir los síntomas y o las complicaciones. Doctor, muchísimas gracias, Carlos. Bien, seguiremos en contacto, cualquier novedad, pero bueno, gracias por todos estos aportes que realmente la gente espera mucho, espera mucho escuchar, incluso alivian por lo general, aunque nos hablas de la realidad, pero bueno, el hecho de saberse respaldados, tanto por vos como por todos los demás médicos, enfermeros, psicólogos, etcétera, que están laburando y mucho, y bien, bueno, estas charlas creo que son muy positivas en general. Yo estoy seguro que ese es el aspecto positivo en cuanto a los últimos días de lo que se ha trabajado en Correa. Esta manera de trabajar absolutamente unida, más allá del criterio terapéutico, porque eso siempre ha tenido algún matiz en materia de indicación médica, pero trabajar juntos implica que se puedan sumar el criterio médico de uno con el criterio médico del otro, y la suma siempre ayuda, la suma colabora en bien del paciente. Y quiero finalizar diciendo lo que nos une a los médicos de Correa hoy, lo que une al personal de salud de Correa con los médicos, y lo que une a las instituciones, incluso al poder político de Correa hoy, tanto en el Ejecutivo como en la minoría, todos juntos trabajando por una misma idea, es el bien supremo a defender, que es la salud y la vida de los habitantes de Correa. En eso estamos y seguiremos mientras hagamos falta. Doctor, un abrazo, muchísimas gracias. Nos vemos. Doctor Carlos Alonso entonces charlaba con nosotros en la mañana de febrero. Doctor Carlos Alonso. Gracias.